y hola que tal amigos youtuberos estamos aquí con un nuevo vídeo esta vez para comparar lo que es la gopro 4 y la gopro 3 black plus ya las hemos sacado aquí de la caja y podemos ver que la 4 tiene una superficie más lisa aquí tenemos las dos cámaras que son idénticamente iguales tanto como ancho o largo solo que los leds están en la parte de la pantalla en la 4 de altura como les dije es igual la diferencia es que ahora el botón de acá es más grande y la entrada de audio la tiene ahí la batería se pone ahora por la parte inferior ya no por la parte posterior como en la 3 como podemos ver ya no tiene la batería atrás solo para el lcd que en la black no llega pero en la 4 silver si llega y ha incluido el leds el s la para allá y podemos ver aquí la textura de la cámara como les dije ahora la entrada de audio la tiene por el lado de abajo el equipo de los meter el equipo de los meter el equipo de los meter la 3 plus en el case de la 4 del revés estan locos estan locos no 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 no